¿Quién tiene los mejores 100 pesos en su menú? El día de hoy vamos a comparar cuál de estas cadenas de comida rápida tiene los mejores 100 pesos en su menú. Vamos a comparar un poco la calidad, la cantidad y el tiempo en el que nos dan nuestro pedido con tan solo este billetito. Para empezar el día de hoy en esta sección ya que es típica del canal, vamos a empezar con la taquería El Califa de León. O actualmente se hizo más popular, recibió una estrella Michelin por ser pues una taquería al parecer de gran calidad, de una carne bastante buena y un sabor muy peculiar. Vamos a descubrir si El Califa de León es tan bueno como dice Don Michelin. Cuando recién se había dado la estrella Michelin eran filas enormes hasta la esquina de personas que querían probar esta taquería. Son un poco caros también. No sé si antes de la estrella Michelin ya tenían este precio o no o fue después de la estrella Michelin que habrá sido el gancho perfecto para... Mira, vamos a subir 30 pesos más los tacos porque el más barato aquí está en 53 pesos. Únicamente nos va a alcanzar para dos de esos y Raflitos va a tener que poner seis barros. Vamos a descubrir si venía o no venía perro Don Michelin. Vamos a ver cuánto tardes. ¿Me agarramos en la fila? Va a pasar aquí mi madrecita. Ande. Ay, ¿todo bien? Sí, todavía un poquito más. ¿Voy a llegar a...? Hasta el metro ya. ¿En su frente? Iniciamos la fila 1 a 7. ¿Tú cuánto lo calculas? 15 minutos. ¿15 minutos? Ok. El que pierda paga los tacos. ¿No sabías que mi hermano trabaja en Michelin? A lo mejor él conoce a Don Michelin. Así, hola Don Michelin. Todos los días entra mi hermano hacia la oficina Don Michelin. Así, Don Michelin ocupa un paro. Don Michelin sacó una lista. Fírmate. Fueron exactamente 15 minutos. Exactos. O sea, no fue 16, no fue 14. Fueron exactamente 15 minutos los que estuvimos en la fila. Creo que tuvimos un poco de suerte, ¿eh? Porque en cuanto nos formamos la fila 1, se extendió como les dije que, les digo, por la hora más que nada que ya empieza a salir la gente. Algo curioso de esta taquería es que las tortillas son a mano. En ese momento te la hace la señorita y el señor tatuado. Nunca he visto un viejito tatuado, ¿eh? Al menos así de frente. Lo he visto en fotos. No se ve mal, ¿eh? Yo tengo ganas de las dos mangas, pero dije, ¿cómo va a haber de viejito? Ese señor, lo neta, se ve muy bien con esos tatuajes, ¿eh? No sé tú. Me desvié un poco del tema, perdón. Ajá. Pues miren, estos fueron los tacos que nos dieron. Son dos de bistec por la modesta, modesta entre muchas comillas, cantidad de 106 pesos, amigos. Yo en cuanto a precio, obviamente está carísimo. Está muy caro pagar 53 pesos por un taco. Es un público al que va dirigido estos tacos. No sé si desde la estrella de Michelin o desde antes. El tamaño, pues es un taco grande. O sea, como les decía, es tortilla a mano, entonces es un taco grande. Vamos a ver qué tal el sabor. La salsa no la estoy sintiendo. Eso quiere decir que no pica nada la salsa. Esta roja siento que está más diabólica. La veo más traviesa, esta salsa roja. Punto para la carne, está bastante masticable. No tienes que andar jalando pellejos, no tienes que andar como chiclosa, no. Vamos a probarlo con esta salsita que está más traviesa. Esta roja sí está chida. Ni siquiera me he comido completo el bocado. Voy a sentir la salsa, está muy buena. Pónganle salsa roja, chavos. No le pongo en salsa verde. Es como pura agua, básicamente. De vez en cuando sí, una ocasión especial o a lo mejor ando por la zona y traigo dinero. Ok, te lo pago. Pero así de que un martes no sé qué comer, no sería mi primera opción. Eso sí, la atención ha estado chida. La atención, no sé si porque estamos grabando o tal. Algo que en otros lugares ven que estamos grabando y no está tan peor, yo creo. O si alguien ha venido y tiene una buena o mala experiencia, puede dejarlo obviamente aquí en los comentarios. Que te vamos a contestando y leyendo. ¿Cuánto le pondría a estos tacos? Mira, yo le pondría un 8. Si la carne hubiera estado pellejuda o chicluda, nada más eso me da mucho asco. Pero no, la carne está suave, la carne está masticable. Ahora es el turno del Caifán. No, Caifán, así solito. Nunca he probado esta taquería, también es una taquería nueva para mí. Creo que va a estar un poco caro, ¿eh? Se ve un poco una taquería medio fancy, medio mamonear ahí con la morra que te traigas a comer taquitos. Aunque la morra seguramente va a querer unos tacos más baratos y más ricos que estos. Pero no importa, tú tráela. Vamos a ver qué cosas nos podemos armar en el Caifán por 100 pesos. Pues mire, hay variedad para armarnos, la neta. O sea, no están tan caros. Están más baratos que el Califa, al menos en tacos. Amigos, no nos dejaron grabar. Preguntamos antes de llegar así con la cámara y tal. Preguntamos aquí atrás en el Caifán si podíamos hacer unas tomitas, si podíamos grabar. Comiendo adentro, sin grabar a nadie, sin molestar a nadie. Nos dijeron que absolutamente no. No se puede grabar. No está mal. Cada quien, cada restaurante, cada lugar tiene el derecho de dejarte grabar o no. Se respeta la decisión del Caifán. Vamos a hablar de la bolsita. Es una bolsita coquete. Medio mamanea, medio no. Nos dieron estas salsas. Yo pensé que no me iban a dar salsas, pero sí. Son salsitas rojas, salsitas pues como de, como de molcajete, ¿no? Aquí también nos dieron nuestros limoncitos. Creo que se puede armar más aquí en el Caifán que en la otra taquería de Mia Khalifa, ¿no? ¿Cómo? Ok. Mira, dos taquitos de pastor. La piñita, su cilantro. Pues son unos tacos como cualquier otro taco, la neta. Nada, así que digas, wow, me estoy muriendo por estos tacos. De 25 pesos cada taco. De pastor, es un taco pues de tamaño normal, tamaño promedio, por así decirlo. Vamos a ver qué tal está. El pastor un poco seco, no vale 25 pesos para mí. Es como cualquier otro taco que he probado, la neta. Está muy chiquito, ¿no? Está chico y aparte el pastor está seco. No me ha agradado tanto este taco de pastor. Vamos a seguir ahora con el taco de bistec. Ok, doble tortilla, ¿eh? Doble tortilla, parece más un pedazo de cecina. Pero te digo, siento que va a estar seco, ¿eh? Sí, lo ves seco ya. Ok, es más grande creo que el de Califa, ¿eh? Y está el pedazote de carne menos grueso pero más largo que el de Califa. Este costó 49 pesos, un taco de 49 pesos. Recordamos que el de pastor estaba en 25 pesos cada taco. Vamos a ver qué tal este por 49 pesos. Sí es un taco que está seco, la verdad. No sabe a nada. Literal, no le encuentro sabor a este bistec. Sabe un poquito más el de Califa de León. Se agradece que sean dos tortillas. Eso te puede llenar más, que sean dos tortillas. Pero no sé si sea mejor llenarte o que sepa bien. Ahí ustedes lo verán en comentarios. Pellejudo. Este está muy pellejudo. Me está costando masticarlo porque está muy chiquitoso. No sabe a nada. No, amigo, no. Es de los peores tacos que he probado en mi vida. Es una reacción totalmente honesta. Como les dije, fueron muy buena onda en no dejarme grabar. Me lo dijeron muy buena onda. No hay problema. Pero no, este taco de bistec. No, no, no. Es de los peores tacos que he probado en mi vida. El tiempo, eso sí, el tiempo fue rápido. Me atendieron rápido y me dieron los tacos rápido. Pero ya el sabor, no. Estuvo mejor el de Pastor y no me gustó el de Pastor. Yo al Caipán le daría una puntuación de 6.5. A ver, levanta un poquito más la cámara. Casi, casi la tira. La tienes en tu verga, Raflitos. Aquí hay muchos puestos de estos 100 en Ciudad de México. Y son puestos muy reconocidos. Puestos muy, muy famosos aquí en la Ciudad de México. Donde los oficinistas vienen a comer aquí. Vienen después de su trabajo. Son puestos que te salvan la vida. O te la quitan en algunas ocasiones. Yo creo que podemos surtirnos de varios. Porque la neta están un poco más baratitos. Estamos comparando el de bistec. Los de bistec están siendo ahorita los predominantes en este video. Vamos a compararlo también aquí. Una diferencia abismal, banda. Son unos tacotes. Aparte te pusieron papas, te ponen cebollas. La neta no sé ni de cuál es cuál. No tengo ni idea de cuál es cuál. Ok, este es el de bistec. ¿Este es el de bistec? $25 pesos. $25 pesos más papas, más cebolla. La salsa que tú le quieras echar. El limón que tú le quieras echar. Son $25 pesos a comparación del de $45 y el de $53. Vamos a ver qué tal. La carne está muy blandita. La salsa es igual coqueta. Es igual pícara la salsa. Como que sí te pica. Pero un picor rico. Me pedí otros dos de enchilada. Son estos. $15 pesos. Sus papas, su enchilada, su salsa. Se va dando con el de calipa. Porque el de calipa también la carne era muy blandita. La verdad era muy blandita la carne de allá. Muy suave. Y este bistec también está muy suave. Vamos a ver el de enchilada. Me manché, banda. Me manché. Soy un niño que no sabe comer. Me tendrán que ver con esa mancha a partir de ahora. Tres tacotes de estos. Y todavía ni siquiera nos acabamos el presupuesto de $100 pesos. Y con esto ya quedas lleno. O sea, con esto ya no creo que quieras pedir más. $30 más $25. $55 pesos. Y vamos a gastar la mitad. Pues ya mi mancha y yo dimos el resultado final de estos tacos. Con esos tacos enormes fue un precio bastante barato, por así decirlo. La verdad no sentí que fuera algo caro. Bueno, bueno, está aquí. Bueno, bueno. Es decir, el taquito hogar. Me manché. No, no se manchó. No se ve. Pero se ve. Mejor le digo nada. ¿Qué taquería me recomienda usted? Pues yo le recomendé a los machetes. Aquí en Nerdo. Ajá. Y la calle de Lula y las Arrocárdenas. Unas machetotes de este tamaño. Para que vayamos un día pues también nos acompañe. Ah, bueno, ya digo. Ah, sí, sí, sí. Claro. A ver si es cierto. Si no le doy una correteza de frente a la esquina, eh. Ya quedó aquí firmado. Vamos a ir con usted a grabar un video de esos tacos. Para que ahí usted coma lo que usted quiera. Aquí la veo el próximo viernes a la una. A la una, muy bien. Y de ahí nos vamos a los tacos. Ah, bueno, ya dijo. Si no, pobre de usted. En este punto, a la una el próximo viernes. Bueno, si no, ¿qué le hago? Le juro que aquí voy a estar a la una esperándola. Quedó firmado. Nos vamos a los tacos. Próximo viernes a la una aquí. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Pues ya tenemos un nuevo video. A la una. Próximo viernes vamos a grabar esos tacos con la señora. Nos va a llevar. La neta no sé dónde sean. Pero creo que puede ser un video muy interesante. ¿No lo vas a decir ya? No. No, no, sí, sí. Sí, la voy a llevar. Sí, la vamos a llevar a los tacos. Yo le daría un 8.5. Son muy baratos. Es una comida completísima por tan solo 55 pesos. Pero nada amigos, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que pueden poner aquí en los comentarios qué otro tipo de restaurantes o qué otro tipo de comida podemos visitar para ver quién tiene los mejores 100 pesos en su menú. Gracias. 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 ¡Gracias!